En tu cara me suena. Escuche, Foche. Lo que estudié. ¿Sos vos, Fochín? Yo le puse una velita a todos mis santos. Ahí está. Pa' que pienses mucho en mí. No dejes de pensar en mí. ¡Ay, qué lindo! No te pierdo, sigue en mí. Es como un aguacero. No te pierdes sobre mí. Ay, pero fue lo lento. Ay, me lo puse. No, no, no. Yo ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien. Piensa en mí. He sentido tu veneno al corazón. Yo sé bien. Que quema y moja. Que viene y va. Tú dónde estás. Eso, gracias, Oliva. Qué lindo, porque lo escuchábamos antes a Pablito Ruiz cantando con los auténticos decadentes. Y esta es la Coqui Ramírez con Pablito Ruiz. En Tu Cara Me Suena, en el ciclo donde teníamos que hacer imitaciones, ensayábamos para parecernos, obviamente, el hacía de Ricky Martin, yo de esta chica que lo acompaña en este tema, que ya ni me acuerdo el nombre. Es más, si usted me ve como rapada con el pelo cortito como esta mujer, se muere, Fochel Sato. Vamos a recordar algunas apariciones en Tu Cara Me Suena, en los programas, porque la verdad que fue un ciclo maravilloso. Yo aún no me había operado de las cuerdas, me costaba horrores. Mari de Chambao. Mari de Chambao. Esa que ve ahí, casi rapada, soy yo. No, 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 para, para, para. Rapada. Muy bien los chicos de producción. Estábamos horas y horas en producción en camarines con Pichu Estraneo, con Miguel Ángel Rodríguez. Qué bien que la pasábamos, con Jordina Barbarosa, con Jaime Amor. Imagínense lo que era esa previa del programa. Todos con las máscaras, llorando de la risa. Acá yo pongo Coqui Ramírez, Tu Cara Me Suena, y la tenemos, en este caso, como Paulina Rubio. Paulina Rubio, hice Madonna. Madonna. A ver, acá está el videíto con Pablito Ruiz. Para que usted vea cómo me escondieron mi cabello. Juan Luis Guerra. Hice de Juan Luis Guerra. No te la puedo vivir. Juan Luis Guerra, ¿se acuerda que casi se suicidó? Bueno, ese día. No te puedo creer. No, un papel, no. Coqui, ahora, qué cantidad de facetas. Me intriga tu voz. No, mirá, cómo hiciste lo de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, no, y ¿sabe dónde yo me quería poner de novia conmigo misma? Cuando hice de George Michael. Un chongazo. No. Eso que escucha soy yo. ¿Sabes lo que es imitar a? ¿Cómo haces? Qué hija, no se ríe, Oliva. Ay, voy a la paquita. ¿Cómo haces la voz del hombre? No, es facilísimo. Míreme morocha, rapada. Ay, Coqui. Y invito a la gente realmente que ingrese, ponga Coqui Ramírez, tu cara me suene, vea la cantidad de facetas. O estás acá como muy agachadita. Es parte de la imitación, ¿no? Claro, ella, viste que está como agachadita, ahí ponen el video real, en chiquito, y entonces ella estaba agachadita, con una camisita igual, y todo, la producción que hacía, fantástica. Cuando hice de Thalía gané, con unas guitarras en los senos. ¿Cómo? Y, claro, ese me salió igual, busque el Oliva, por favor. Ese fue tremendo. Bueno, Carmen Barbieri estaba como, ¡ay, me muero! Porque fue genial. Yo imitaba a Thalía cuando era chiquita, entonces justo dije, ¡ay, me tocó Thalía! Ahí abajo, con las guitarras en las lolas, y gané cuando hice. Ese fue tremendo, Oliva, después si quiere buscar, Fornum Blondes. Miren. 25 years of my love and steel. Un tema. Ahí estoy de Thalía. Ahí lo estoy viendo, Fochésato, la gente no lo ve. Ahí va. A ver, Oliva consigue todo. Gente, esta es Coqui, me presento a Vivi Man, haciendo de Thalía. A ver, qué genial. Pasión no quiero, lastima no quiero. Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar, vibrar. Tu amor yo quiero. Estás cantando en vivo ahí, y bailando. Difficilísimo. Totalmente. Les juro. Me tiembla la voz de los negros. Pura caña, puro. Amor a la mexicana, de cumbia, guapando y sol, caballo, bota y sombrero. Más linda que Thalé, Thalía, te digo, ¿eh? Mirá. Gente, son las guitarras de la Lola. ¿Cómo ir a estar con las guitarras ahí, Coqui? Muy divertido. Imagínense la previa a lo que nos hemos reído. Tócame la guitarra y todo. Amor a la mexicana. Fue muy divertido ese ciclo. Ahí es donde tuve la posibilidad de conocer personalmente a Cacho Castaña, que le di un pito. Que lo subiste a tu Instagram. Que lo subí a Instagram, donde hice de Lady Gaga. Fui, le di un beso en la boca. Pobrecito, casi lo mato de un infarto. Y eso que escuchamos ahora es Form of Blonde. En ese gane. Sí, fue genial. Ver la cara del jurado, cómo te mira vos, cómo está asombrado de tus cualidades. No, no, es fantástico. Vos mirás la cara del jurado y es increíble. Y ese té. Y el vestuario ese día fue fantástico. Igual al original. No, no, impresionante. Gente... Que vuelve ese ciclo, la puta. Qué lindo, qué lindo que estaba. En la tribuna explotaba llena de cojitas banderas. El vestuario era perfecto. Ese día todo conspiró para... Pinti no lo puede creer. Pinti está como... ¿What? Adelante de los coches. No, no, no. Es que me gusta verla cuando... Gracias, Oliva, por esto. Ya. Bueno. Uy, hay muchos más. Está Madonna, Paulina Ruby, bueno. Qué sé yo. Uno es George Michael. Pero otro día seguimos con más. O más al final del programa. Así no guardamos. Ahí está. Mire. Yo me pongo de novia conmigo misma. Mire, esa soy yo. ¿Esa sos vos? Vestida de George Michael. Mire ese chongo. Usted se pone de novia. ¿Qué Luisito? ¿Niquel? Mira eso. Pero soy un bombón. Coki, impresionante. ¿Cuánto tiempo te daba? Soy bombón. Todo el día maquillándonos y preparándonos. ¿Cuánto tiempo te daban para interpretar el papel? No, no. Había que aprender un día para el otro. ¿Cómo un día para el otro? Se nota que es mi voz. Imagínese imitar a George Michael. Ay, me quiero. Me pongo de novia. Mira lo que soy. Mira Marley. Marley está aquí. No te la puedo vivir. Marley se enamoró. Está enamorado de mí, Marley. Pero si soy un choncazo. Mirá. Mirá. La barbita. Te queda bien la barba. Esa barba. Esa barba no me la olvido más. No quedó. Mira. Me cortaban pelitos. Me cortaban pelitos de una peluca. Y los iba como pegando de una cita. Para que sean bien naturales. Muy pocas producciones hay en televisión, viste, con tantos detalles. Pantalón de hombre. Me puse un tobula ahí, unos soquetes. ¿En serio Marley? Claro. Pero mire, soy un chonca. La gente tiene que entrar a ver eso. Soy un chonca. Yo creo que si vuelve ese ciclo, sería un golazo. Porque era fantástico. Muy bien. Estaba Laurita Gibel, la rompía, como cantaba Laura, que hija de su madre. El bozarrón. Estaba Georgina Barbarosa. A ver, había personajes tan visos. O sea, pelucas y cosas que quedaban como muy cómicos. Lo que llorábamos de la risa en ese ciclo. Eso era producido por Endemol, que ahora es Cuarzo, en Telefe. Ahora, Coqui, qué impresionante, digamos... Y perdóneme, Flavie, yo vivía en Córdoba. Me tomaba el avión todas las semanas. Iba, me tenía que aprender personajes. A veces un día para el otro, la coreo. Pero cantar con coreo, imitar, es muy difícil. Porque si fuese que soy Coqui, bueno, no. Tenés que imitar. No te acordás la letra. Imagínense yo con las letras. No, un desastre. ¿No tenías teleprompter para poder leerlo? Sí, pero estás pensando en la coreo, en la patita. También hicimos Dirty Dancing con Pablito Ruiz. Que me acuerdo estaba Carlos Vives en el jurado. Y le digo a Carlos, pará que me saco la máscara, que quiero que me veas la cara. Porque yo era un monstruito. La chica en la película es Fierid. Es como que me habían puesto un naso largo. Y hacíamos lele. ¿Te acordás en Dirty Dancing que la mina va corriendo y el tipo la agarra? Sí. Todo hicimos. Entonces, si no sabés la letra. Claro, no podés estarle enseñando. Mamadera. Así que bueno, la gente del otro lado, discúlpenos, nos fuimos por la tangente. No, pero igual me encanta, me encanta. Ahí está. Ahí la escuchamos. Oliva, sos un crack. Lástima que no podemos poner las imágenes. Se están riendo las carcajadas. Sos un... No, váyase. Vea, vea que fea estoy. Inco. Mirá, digo, ¿qué es eso? Inco. Carlos Vives de jurado. Carlos Vives de jurado. Y decía, qué fea está Coqui. Mirá la nariz que me dice. No, es verdad. No, con esta no canto. ¿Te gusta cómo están ahí sentaditos mirándote? Hay una miradita de Pablito Ruiz hacia vos. No, Pablito tiene navia. Lo amo. Para que la gente lo sepa, Pablito Ruiz fuera de cámara es un divino total. Le amo. Es un tipo humilde, un divertido, un cago de risa. ¡Qué lindo! Coqui, sacame una duda. Vos me comentabas recién. Yo me veo, no puedo creer haber hecho todo eso. Se lo digo de verdad. Y veo él bailando y digo, yo revoleándome por el aire. ¿Cómo hice? Coqui, vos me decís. Vos pasabas toda la semana en Buenos Aires. ¿Y de cuánto, o sea, en 24 horas tenés que preparar un personaje? Muy sacrificado porque viajar ya de por si cansa, sea en avión o lo que sea. Tenía que cumplir con mis shows acá en Córdoba. Entonces después viajaba. Era como que, por ejemplo, suponete se grababa a los miércoles. No recuerdo bien. Yo ya tenía que viajar el lunes. El lunes recién íbamos a la escuela de Seba Medellino. Y ahí recién se definía, vos, esto, esto, esto. No es que nos consultaban, pero más o menos dentro de las posibilidades de cada artista trataban de, a veces a propósito. Nos daban algo muy difícil o raro como para... ¿Cuál fue el más raro que te tocó, más difícil? Ay, no me acuerdo. Y este me costó un poco más que nada por la coreo que tenía que salir corriendo. Porque ahí, ya sé que es una coreo estúpida, uno lo ve. Pero era difícil la letra, imitar, salir corriendo. O sea, no recuerdo. Más raro. Y Juan Luis Guerra me costó porque era difícil cantar como un hombre. Pero me salían con X. Y yo, ¿eh? ¿Quién es? A mí me gustan más cosas antiguas siempre. Me gusta la música más vieja, artistas más viejos. Así que, muy sacrificado viajar. Llegaba los lunes, ensayaba, nos daban la canción. Aprender a imitarlo, ensayar la coreo. En el piso, el mismo día. Yo les digo, si se... No, yo llegaba el día de la grabación al estudio, a las... Ahí mismo se graba mi telegrama. Bueno, está lleno de estudio, ¿no? Ahí en Demol, Cuarzo. Yo llegaba a las 9 de la mañana, 8, 9 de la mañana. Y grabábamos a las 6 y media de la tarde. Vos imagínate con la máscara puesta, la preparación. Llegábamos agotados a la grabación. Entonces, muy sacrificados porque ya llegabas como cansado, sin voz. Y en el... Yo terminé el ciclo, tu cara me suena completo. Pero después me vuelven a llamar para un ciclo nuevo. Donde estaba Flor Peña, si no me equivoco, había otros participantes. Y me decían, queremos ponerte de reemplazo. Con la excusa de ponerme de reemplazo de alguien, me querían como ya volver a integrar. Y ahí me tuvieron que operar las... Las cuerdas vocales. Las cuerdas porque yo no podía imitar, no podía hablar, no podía hacer nada. Vamos a hacer una cosa, Coky. Mientras, invitamos a la gente que se ponga en contacto con nosotros. Aprovechen esta tandita musical para ingresar en YouTube. Poner Coky Ramírez en tu cara, me suena 2014. Deleite, señores y señores, porque es impresionante. Pero que nos digan cuál es su lugar en el mundo. Por favor, necesito audios, mensajitos. Hoy es lunes. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Al 351-859-0858. Y si no, en nuestra aplicación, que la descargas del Play Store. Pulso FM 95.1. En Instagram, PLX, Pulso 951. Flavia Fochésato, Alejandro Oliva, Camila Ticera. ¿Qué pasó? Y a la gente que está en su casa. La sorpresa que les tengo ahora a las 20, en 20 minutos. Tengo una comunicación telefónica. No. Con una figura de la música. No me digas. La figura nacional de la música. Así que quédense del otro lado. ¿Lo digo? No, no, no. A las 20 horas. Ay, Oliva, me hacen no. Qué malo, qué. Chicos, no se despeguen del programa. 20 horas comunicación telefónica en vivo con... Vamos a la tanda.